Buenas noches, el año pasado la pobreza monetaria en Colombia, que es la que se calcula con base a los ingresos de las personas, tuvo un leve incremento al pasar del 26,9 al 27%. ¿Quiénes son pobres en Colombia? Aquellas personas, de acuerdo al DANE, con ingresos mensuales inferiores a los 257,433 pesos. A eso se le conoce como la línea de pobreza y en esa condición viven un poco más de 13 millones de personas. Luego de alcanzar máximos del año, hoy el dólar cayó y mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3,240 pesos con 44 centavos. Continúe con Noticias Caracol.